Dejó que el amor la cambiara desde su interior, porque no hay amor a Dios si no se sufre con amor. Dejó que el amor la cambiara desde su interior, porque no hay amor a Dios si no se sufre con amor. Ella vivió toda su vida enamorada. De Jesucristo crucificado, ella quería ayudarlo. Fue hija, esposa y madre, de nueve hijos, viuda se quedó. Y aunque sufría, no lo demostraba, ella siempre sonreía. El nombre de Jesucristo se selló en su pecho. Conchita recibió del Señor revelaciones místicas. Ella fundó religiosas y apostolado de la cruz. Alianza de amor y misioneros del Espíritu Santo. Ella vivió toda su vida enamorada. De Jesucristo crucificado, ella quería ayudarlo. Fue hija, esposa y madre, de nueve hijos, viuda se quedó. Y aunque sufría, no lo demostraba, ella siempre sonreía. Y aunque sufría, no lo demostraba, ella siempre sonreía. Fue hija, esposa y madre, de nueve hijos, viuda se quedó. Fue hija, esposa y madre, de nueve hijos, viuda se quedó.